hola hola chicos espero que todos se encuentren muy muy bien como sabrán todos ustedes es mi primer vídeo hablando y no sé cómo se escucha allí pero espero que se escuche completamente bien en este vídeo voy a hacer mis cinco intentos de cielo en este caso en mis vídeos anteriores el espadachín ahora vamos con la hechicera la cual es muy buena aunque tiene sus contos pero como sabrán todos ustedes no siendo más bueno chicos en este caso mi hermano me va a ayudar con otra cuenta así que habrán dos mayores no se asusten bueno realmente no hay algún personaje que nos complica hasta el momento por la partida vamos a seguir nos mataron el problema de hacer partidas pues con los personajes recién ingresados que recién están comenzando el juego es que pues estos ayudan a que los demás activen sus emblemas y claro pues esto es mortal para el resto del equipo y vamos por el segundo intento no 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 morí bueno aquí por lo que veo hay uno de santuario Interesante Interesante Vamos para la tercera parte ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí veremos a vamos Vamos con la entrada victoriosa. Mortarismo, bueno en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!